de mis compañeros y compañeras diputados y el público que hoy nos acompaña, así como los que también nos siguen a través de las redes sociales. En fecha 17 de enero del año 2018, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con sus respectivas competencias para intervenir en la solución de la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del Estado de Quintana Roo. Para que realicen las acciones necesarias a fin de verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo, de pasajeros y de carga y establezcan las normas de regulación operativa y tarifas que garanticen un correcto desempeño y servicio al costo adecuado. Brinden seguridad a los usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a lo largo plazo y fomenten la inversión. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a iniciar el proceso de investigación para determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de pasajeros, transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e instalaciones portuarias para cabotaje de estos medios de transporte. Dicho punto de acuerdo deriva de la propuesta original presentada en fecha 4 de enero del año 2018 por el senador Daniel Ávila Ruiz, integrante de la facción parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien sustenta en su documento legislativo las siguientes consideraciones. Que el transporte marítimo mixto de pasajeros y de carga y solo pasajeros representa hoy por hoy un insumo esencial para el correcto desempeño de las actividades diarias de miles de personas. Es un servicio de naturaleza pública y por lo tanto un asunto de interés social que debe ser atendido y regulado para garantizar su prestación dentro de las mejores condiciones en cuanto a costos accesibles, embarcaciones adecuadas y condiciones de seguridad necesarias. Asimismo el citado senador detalla que uno de los principales problemas es la inexistente regulación económica del transporte marítimo local por parte de las autoridades federales, principalmente en las rutas Cancún, Isla Mujeres, Jolbos, Chiquilá y Playa del Carmen, Cozumel, en las que todos los días se trasladan turistas nacionales e internacionales, además de la movilidad cotidiana de los habitantes de las islas de las ciudades de Cancún y Playa del Carmen y Cozumel. En este mismo sentido, el promovente señala que la falta de regulación por parte del gobierno federal para ordenar el transporte marítimo y brindar seguridad personal y comercial a prestadores de servicios y usuarios ha ocasionado múltiples problemas. En este orden de ideas, el legislador enfatiza que al no existir las condiciones que permitan una competencia efectiva, los operadores caen necesariamente en algunas de las supuestas prácticas monopólicas relativas a absolutas y por lo tanto, la falta de regulación cobra gran relevancia, ya que al hacer un mercado en el cual actualmente se pueden invertir de forma indetectable y mantener las pérdidas operativas por un periodo para lograr la quiebra del competidor en turno y de esa manera lograr un mercado sin controles, lo que hace a este mercado altamente vulnerable para el lavado de dinero y al ingreso del capital de dudosa procedencia. Aunado a lo anterior, el promovente señala que otro problema grave es la falta de regulación de rutas marítimas. Es por ello de urgente la intervención de las autoridades federales para regular y ordenar el transporte marítimo insular y peninsular tanto en el servicio mixto de carga y de pasajeros como solo de pasajeros, pero principalmente en destinos de alta demanda de dicho servicio como lo es en los puertos de Quintana Roo. Finalmente, el legislador promovente considera que es fundamental establecer reglas de mercado que permitan una sana competencia entre los competidores del servicio y quienes aspiren al mismo de tal manera que lo impulsen como un verdadero desarrollo económico para los pobladores de la región y que lo estimule el servicio nacional y extranjero. Por su parte, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento de Comunicación y Obras Públicas coincidieron en la necesidad de atender la presunta responsabilidad de diversas empresas que participan en el servicio de transporte marítimo de pasajeros en el Estado de Quintana Roo, las cuales pudieran incurrir en prácticas monopólicas como manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta. Lo que en el presente caso ya ha acontecido anteriormente, ya que la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios de transporte marítimo de pasajeros en el Estado de Quintana Roo. De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económicas, se refiere a aquellos contratos, convenios o arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores. Dicho lo anterior, es importante señalar que el dictamen del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión señala que el pasado 14 de noviembre del año 2016, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica resolvió imponer multas que suman más de 45 millones de pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a la Naviera Magna por incurrir en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en el Estado de Quintana Roo, así como a las tres personas físicas que participaron directamente en dichas prácticas en representación de estas empresas. Cabe señalar que tras analizar la información obtenida durante la investigación, así como las pruebas ofrecidas por los probables responsables durante el procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno de la COFESE encontró que entre septiembre del 2013 y noviembre del 2015, los precios se fijaron con diferencias de un peso y el mercado de segmento a través de la alternativa por horas e intercalado de días para las salidas de las embarcaciones, conductas que implicaban un conocimiento previo de las actuaciones que realizaría el competidor. Por lo anterior, el Pleno de la COFESE determinó que las empresas navieras investigadas eran responsables de cometer prácticas monopólicas absolutas, por lo que determinó condenarnos al pago de multas que suman 45 millones de pesos calculados conforme a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. En lo particular, hay que destacar que las empresas denunciadas resultaron reincidentes de violación a la ley, pues anteriormente la Comisión de Competencia las había sancionado previamente por cometer una infracción del mismo tipo. Por ello, las multas en el Pleno de la Comisión que la Comisión les impuso fueron el doble de lo que les habría correspondido, toda vez que la ley así lo establece en casos de reincidencia. Por el presente caso, resulta importante señalar que en cuanto a tarifas, el servicio de transporte de pasajeros no está sujeto a regulación, siempre que existan condiciones de competencia efectiva y sólo en caso contrario la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que declare la ausencia de esas condiciones, podrá establecer bases de regulación de tarifas de conformidad con el artículo octavo de la fracción onceava de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. Por ello, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Transportes y Obra Pública consideró en su dictamen que resulta fundamental realizar las acciones necesarias para verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga, y se establezcan las normas de regulación operativa y tarifas que garanticen un correcto desempeño en el servicio al costo adecuado y asimismo brinden seguridad a los usuarios, certeza jurídica de los operadores para funcionar a largo plazo y fomentes la inversión. Del estudio y análisis de lo anteriormente expuesto se obtiene que el primer punto de acuerdo de referencia aprobado finalmente por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se encuentra en proceso de atención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, quedando sujeta al cumplimiento del exhorto realizado mediante el mismo documento legislativo a la Comisión Federal de Competencia Económica. Por tal motivo es de considerar que esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado con el objeto de fortalecer la petición aprobada mediante el punto de acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en fecha 17 de febrero del presente año a que se ha hecho referencia en el cuerpo del presente documento legislativo, resulta procedente manifestar nuestra adhesión a dicho acuerdo, así como exhortar respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica de inicio al proceso de investigación para determinar la existencia o no de condiciones de competencia efectiva y ello amerite que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las bases de regulación de tarifas en la prestación de servicios marítimos en el Estado de Quintana Roo en beneficio de los habitantes de las islas del Estado, así como de las ciudades y comunidades aledañas en la zona continental que hacen uso de los servicios marítimos de pasajeros, turistas nacionales e internacionales. Por lo anterior expuesto, tengo a bien someter a la aprobación del Honorable Pleno Legislativo los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo se adhiere al punto de acuerdo aprobado en fecha 17 de enero del año 2018 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, relativo al exhorto respetuoso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que de conformidad con sus respectivas competencias intervengan en la solución de la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del Estado de Quintana Roo. Segundo, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, inicia el proceso de investigación para determinar la existencia o no de condiciones de competencia efectiva y ello amerite que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las bases de regulación de tarifas en la presentación de los servicios marítimos en la prestación de los servicios marítimos en el Estado de Quintana Roo. Tercero, remítase el presente acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica para los efectos que correspondan. Cuarto, remítase copia del presente acuerdo al ciudadano senador Daniel Ávila Ruiz para su debido conocimiento en la ciudad de Chetumal, capital del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, a los 12 días del mes de marzo del año 2018. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto. Gracias, diputada Gabriela Ángulo Sauri.